En el Centro de la Mujer, además de trabajar en la asistencia y la prevención por los temas de violencia de género, hay un programa armado de talleres destinados a las mujeres para su desarrollo económico y también para su bienestar psicológico. Aprovechando esta posibilidad que nos da el Centro de la Mujer, teníamos como objetivo poder realizar estos talleres llevando a la gente la posibilidad de esta práctica de Mindfulness. Mindfulness, la traducción, nosotros decimos que la traducción es atención plena, conciencia plena, es decir, es empezar a estar consciente cada momento de lo que estemos haciendo. La práctica de Mindfulness nos da la posibilidad de poder entrenar a la mente a venir al presente cada vez que cada uno de nosotros tenga esta intención. Que puedan meditar, acá en el taller se van a hacer diferentes prácticas meditativas para que puedan desde lo cotidiano también transitar esto que Mindfulness propone, poder estar más con la mente en presente y relacionarnos quizás de una manera diferente con aquello que nos está sucediendo en el momento presente. El año pasado hubo un seminario similar y es como que nos quedamos con las ganas de un poquito más. Y bueno, tuvimos la oportunidad de inscribirnos este año y acá estamos. Para ver cómo uno se desacelera, cómo maneja el estrés, cómo vivir el ahora, saber qué nos está pasando ahora y cómo manejar emociones, nervios, estrés y demás. Para aplicarlo a distintas situaciones de la vida. Y como tengo nada más que una idea, esto te da la posibilidad no solo de conocerlo, sino de vivenciarlo, de saber las técnicas, de cómo aplicarlas, de... Y bueno, todo eso despertó un interés importante y por eso estoy acá. La práctica de Mindfulness es una habilidad en sí misma, que es lo que nosotros tratamos en este taller, de que la gente pueda llevarse, ¿no? Esta posibilidad de que dependa solamente de ellos mismos, ¿no es cierto? La misma práctica, que no necesiten de un instructor ni de un espacio especial. ¡Gracias!